El tiempo se ha terminado. Esta es la respuesta al enigma de esta semana. El Planetario de Pamplona es un centro de referencia dentro de su clase en este país. Es la cúpula de planetario más grande de toda España y tiene un proyector de estrellas en el centro de la sala que reproduce con una calidad excepcional el cielo que podemos ver desde nuestra ciudad o desde cualquier otro lugar del mundo, tanto ahora como en el futuro como en el pasado. Es una máquina del tiempo que nos permite viajar hacia adelante o hacia atrás, visitar los cielos que vieron nuestros antepasados, que nos permite ver también qué estrellas verán nuestros descendientes, tanto aquí en Pamplona como en cualquier otra ciudad del mundo. Por lo tanto, es también, en cierto sentido, una máquina que nos permite viajar en el tiempo y en el espacio, algo que en astronomía es bastante habitual, ya que la luz que recibimos de los astros requiere mucho tiempo llegar hasta nosotros y, de alguna manera, estamos viendo el cosmos tal y como era en épocas pasadas. Incluso estamos viendo estrellas que probablemente ya no existan en la realidad. Esta paradoja del espacio y del tiempo que se da en el universo real, de alguna manera podemos también reproducirla en esta magnífica sala del planetario de Pamplona, que, como digo, es un lugar de referencia dentro de su clase, tanto a nivel nacional como internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!